yo no te voy a dar todo eso carajito no que se la por ahí quieren a uno por la semilla no fuera por la semillita no quisieran a uno nada más te presta atención cuando tienes la semillita en la mano la vida del pollo yo quería que nosotros teníamos más bloques de hígado como se llama de todo de piedra pero esto te tiene un bloque de piedra lo que voy a bajar está lleno de piedra esto vamos a ver pero es verdad que lo que yo digo cuantos son que yo me voy a ver pero me lo toco para Ah, carachas, eso no hace nada. ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? Oh, interesante. Entonces, como eso no sirve. Deja a ver. 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 Es un granjero orgulloso. Manny mira lo que hay ahí, lo que te apareció, lo oíste. Mira tu inventario a ver si lo oíste. Un casco. Ah, pero me olvidó traerte lo del día antes, esa es la otra cosa. Ya nosotros estamos completos. Ya podemos matar, ya nosotros podemos matar al dragón y todas las cosas. Pero tenemos hierro por pila todavía. Botas y pantalónitos. Yo te hice una bota aquí. Y esa lado. Yo lo que me voy a tener es que esa bota va cuando yo vaya a entrar al agua porque se oxigen fácilmente. Te hunde con todo ese hierro. Nada más duda de hierro meterte al agua. Creo que te hace falta a ti. Los pantalones también. Pantalón ni vos. Y vos. Ok. Entonces a mí me hace falta. Caco protector. Chanfler no va. Uno solo parte de esta maíz. Deja ver. No hay. No hay nada más. 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 Tú lo que trabajas en el campo es lo que te va a dar calor a ti. que yo trabaje de minero mirelo ahi un iron completo 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 a ver si esta gente quiere este hermano ven para acá lo que quieran amor verdadero eso es un besito se miran a la cara y sale un carajito eso si es fácil y huevo y huevo debería haber algo que no cogeran los huevos automáticamente no yo creo que hay cosas un mecanismo de rexton bueno pues tu has abandonado la partida no si a mi me dice jejejejejeje ha abandonado la partida para que lo sepa manica contrate porque no porque tu has abandonado la partida loco así tiene que avisarme ah pero yo tengo hueso y este hueso mirad que le pasa a esto caña de azúcar pero este tipo esta pasado cuando esta caña se ha unido dice a ver pero perdí todo lo que tenia ah no que pesado que pesado tu vas a ver ahora que pasa donde esta caña tu piste algo de la caña tu piste algo de la caña? yo hay una caña ahí en los cubos ah ah azúcar papel lo que pudiera ser ah no yo lo estoy sembrando ah eh el aquino ahí ocupando espacio ahi donde va? sembrada vamos a ver ah hum 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 como ver cuanto recoge? no lo he visto tiri 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 recogí 3 stack de 64 de trigo y 5 stack de 6 stack de 64 de semilla 6 6 stack si esos pollos tuvieran en la cosa no te vieron teniendo esos muchachos no te vieron esos pollos ya me estaban comiendo la comida crea un cofre para la comida para empezar a dividir que jones a ver esta es comida aquí hay una comida esta es comida esta es comida esta es comida la comida turuleca se ha comido uno se ha comido dos se ha comido tres diandre loco la mitad de la vida no pero nosotros mira que bendita casa esta es comida de nosotros el día de la casa de nosotros el día de la casa de nosotros ¿no? pero mira huevo hay huevo allí si hay huevo un veritoso huevo ah pero ya puedo sacar otro pollo creo yo a huevazo limpio vamos a ver si voy a revisar lo de la caña que caña? la caña que está a sembrar tu sembraste caña? si, de donde yo saqué toda esa caña? yo sembré como 80 bueno no duermes donde esta la harina? el cofrecito es chiquito el cofrecito es chiquito, pero tu tienes los panes yo creia que era la paca de cosas que tu tenias aqui no yo lo cambié el cofrecito ah bueno ah bueno mi cofrecito asi rinde mas loco pero ya uno no se preocupa por la noche con esa dormidera que tiene uno un creeper loco a donde? se exploto ufff a donde estaba? ah ya lo estoy matando pero a donde fue? mani cerca de lo que tuvo tuyo pero hizo un hoyo aqui del fuetazo no te me daño lo cotillo no 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 le llego a dar esos creeper locos aparecen asi a los locos eh? un creeper salvaje aparece si ya lo jimita ah ¡Gracias!